Escucha lo que te estoy diciendo Está bueno, está bueno ¿El closh? Frena Está bueno el baño, ¿verdad? Primera, te sueltas el closh Lo acelerando Y vámonos Ya que no lo puede echar a andar Yo la primera vez que agarro a una madre de esas le dice Primera, tú, 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 sí Todo el pinche cuello Amiguisimos Buenas, gente de Ansys Jimmy ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos? Amigos Les tenemos un video Oiga No me puedo sentir 100% Identificar en ese video Porque ahí vienen que Como yo todavía No sé manejar Entonces Jimmy no me ha enseñado A estas clases Pero cuando le iba a enseñar No estaba viendo Y tú sabes que es así Cuando le iba a enseñar Buen amor Ya vamos a hacerle Vea Entonces Y como a veces Suele ser nerviosa Te dije no Espérate que salga el chinito Súper nerviosa A ver no salga el bebito Ahí sí Vamos de frente Entonces Digo coja la Mercedes Benz Coja O el Porsche Que tenemos parqueado ¿Qué quieres? Por supuesto O el BMW Que es el que menos plata Tenemos ahí Parqueado ¿Cuál quieres? Digo coja cualquiera De esos tres Diga hijo de madre Y vámonos también En el Volkswagen Bueno amigos Entonces ahí está todo Vamos a ver así Ya que nos ponemos Vamos a ver Esto es un canal de comedia Tú que vimos anteriormente Es comedia Relájense ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar En materia Vamos a reaccionar Con clases de manejo ¿De? Al estilo Rigoberto De la gran India India Churidia Vamos a ver Un pinche monstruo Güey No O sea Ahora está alterado Mi carro Jate los cinco Te matas a la chingada Pero despacito No es fácil Entiende O sea No es automático Güey Tiene un pinche chiste Si no le metes Bien el cambio Te chingas el chirrión De los cambios Y todo eso Le va a afectar Aparte pues yo Ahorita le acabo De alterar también Le puse más gruesa La capa ahí Pues de la pared de fuego ¿Verdad? Para que no se sienta calor Ahí del motor Y todo el pedo No Déjate consigo un bocho Para que te enseñes Así Te ponen peros Bueno De tus amigos Que en el botón No son mexicanos El bocho Es el Volkswagen Escarabajo El Escarabajo Aquí le decimos así Los Volkswagen Escarabajo No sé en otros países Pero para que lo pongamos En contexto Porque un montón No saben que es el bochito Es bochito Ya no están borrachos Y a ti van manejando ¿Dónde vean la de alcoholes? ¿A poco no? Las de los tránsitos La antialcohólica Y de volada El vato se llorilla ¿Qué pasó? Este Crúzate de volada Para acá ¿De volada? ¿Por qué? Ahí está el de alcoholes Básate Llévatelo tú Estás jodido Yo no sé manejar Este carro Iba tomado No tiene ciencia Este pedo está de volada Ándale Pásate Pásate Ya borracho Le da la del instructor Al cabrón ¿A poco no? Oye Toda nerviosa Porque él se encargó De ponerte los nervios En la mente Oye Te trepas al cabrón ¿Y ahora qué voy a hacer? Espera Aquí está Tres pedales ¿Verdad? Closh Freno Hacer dolor Closh Freno Primera Le sueltas Y le aceleras Y vámonos O sea O sea Escucha Lo que te estoy diciendo Está bueno Está bueno Closh Freno Porque no te voy a ir Primera Le sueltas Closh Y va acelerando Y vámonos Ya que no lo puede echar a andar Yo la primera vez que agarré una madre de esas Le dice Primera Así Todo el pinche cuello Todo jodido Y mi marido Eh Te estoy diciendo Con cuidado Así se te ponen los vatos Imagínate lo borracho Escucha 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 Es que despacito El pinche Closh No seas brusca Cabrona Todo lo haces brusco ¿Por qué crees que duro tampoco? Porque te emociona Ahora resulta Que yo soy la culpable De tu discusión Y de ti Ridículo Porque la vas a subir rápido Ya es ganancia Te lo llevas Ahí vas Pasas ahí Lo de los tránsitos Fíjate Uno nerviosa Y el vato Me dice que se calle Los hijos Sigue jodiendo Llegas ahí A la antialcohólica El tránsito Buenas noches Alguna bebida Que haya tomado Y uno Ni lo volteas a ver Uno No Me puedo soplar aquí Fíjate Ahí está el vato Que te sopla El diablo Cabrón Cállate Los hijos Chinga Chinga ¿Tú también ¿Por qué le vas a soplar? No soplame a mí ¿Eh? Ay, qué rinocico Y el tránsito Se asoma ¿Cómo estás señor? Buenas noches ¿Qué pedo? ¿Qué? A ver Le voy a pedir Que se baje de la unidad Chinga Chinga ¿Por qué me voy a bajar Güey? ¿Eh? ¿Por qué? Porque viene tomado Pero no vengo manejando Güey ¿Eh? Soy responsable Infracción a esta Que no trae ni licencia Fíjate ¿Cómo puede ser posible Que él solo Te mace A la chingada? Logras convencer Al tránsito Vea Te deja ir Porque hasta Tienes que echar mentiras Para convencer Y no que sea corrupto Sino que ahí está uno Con la inteligencia De mi mujer Le voy a pedir Por favor No señora Es que ¿Cómo se me puso el señor? O sea Ofender una autoridad Mi escúcheme por favor Lo que pasa es Que mi esposo Y en eso del esposo Se lo hace largo Porque está carburando Tu rata mental Y qué chingado Le digo Es que Él está malito Él no está bien De sus facultades De hecho Él toma medicamentos Son crisis Que le dan A él O sea De repente Se cree Superman El otro día Se tiró De ahí Del techo De la casa Porque pensó Que él era Superman Y ahorita Él se crea Autoridad ¿Verdad? Pero nomás Le voy a pedir Señora Contróleme a su loquito Por favor Porque esto Es una falta De respeto A la autoridad Y se paga Con cárcel No, no se preocupe Señor Ya sacate Y todavía Lo toqué Te dijo Ese pendejo Cállate Los hijos Ahí hasta Aprendes A acelerar Y la chingada Vámonos Oye El vato Ya nada más Te ve con seguridad Y se le olvida Que te iba dando Las clases de manejo Ahí van manejando Y de repente El vato dormía Roncando Tan horrible Porque de veras Si en su sano juicio Roncan Borrachos Dan miedo Cabrones Dan miedo Unos ronquidos La chingada Se le va a salir El intestino Con la garganta Este Imagínate Y de repente De ir dormido Se levanta El vato Se te queda viendo Y tú Qué pedo Hoy Escúchalo El carro Te lo pide Te lo pide A gritos ¿Qué tienes Pinche Marihuana? El carro No habla Te pide El cambio Tío ¿Qué? Lo acabas de comprar ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Qué cambio lo llevas? ¿Aquí? La palanca Pues en el uno En el que me dijiste Hombre ya Te lo acabaste El pinche carro Te hubieras dicho Cabrona Que no querías apoyarme Ya no Recuerda suscribirte Al canal Darle click A la campanita Para que YouTube Ya saben Miren A la India Síganla Es la nota De verdad que Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Este es súper Hiper bien Por eso Bueno ¿No? Bueno La India Es como Lo más Crack que hay Lo más crack La verdad es que sí Espero haya aprendido A manejar de verdad Porque si no No amor ¿Qué porquería? En las inviernas clases Que le dio Rigoberto Eso sí me preocupa Y bueno mis amigos Gracias por vernos Se les quiere un gran montón Se les quiere chicos Dijéndose sus dijes Y hablamos pues Chao pues